Hola, muy buenas, feliz año. Una vez más soy el More asistiendo a nuestra cita de cada ocho días para platicar de la película de la semana. En esta ocasión nos toca hablar del estreno de El Faro, segundo largometraje del guionista y diseñador de producción para teatro y cine Robert Eggers, que es muy conocido y famoso por La Bruja, su exitosísima ópera prima, que lo llevó a muchos lugares del mundo, donde fue aplaudido. Quienes me conocen y han seguido estos videos, se preguntarán qué hago hablando de un género que no suele entusiasmarme ni gustarme mucho, pero vale la pena decir que El Faro es un muy interesante ejercicio de estilo, que está muy lejos del terror puro y que suele ofrecer muchas cosas más de lo que este tipo de películas nos dan desde el mainstream. Hecha en blanco y negro, en 35 milímetros, filmada en un formato muy particular, de 4'3", casi cuadrado. La película es una cinta que exige mucho al espectador, pero que también da la confirmación de dos extraordinarios actores, un duelo de actores fantástico entre William Dafoe, que ya no tiene que demostrarle nada a nadie, y de Robert Pattinson, que superó hace mucho tiempo cualquier trauma de su fama de vampiro adolescente. A eso le podemos sumar que la cinta vale la pena porque es incómoda, porque es perturbadora y porque es muy escatológica. Por eso y porque es intensa, El Faro no deja indiferente a nadie, la gente la ama o la odia. Díganme qué opinan ustedes, de qué lado están, y nos seguimos encontrando aquí para platicar de lo que más nos gusta, que son las películas. ¡Buen año! ¡Llénelo de cine!